Pocos tiros de esquina, un córner para cada uno y vamos con casi 40. 38 minutos de juego de este primer tiempo. El segundo tiro de esquina del partido, el primero para Bolivia. Lo van a tomar desde la punta derecha. Atención, le va a pegar a la pelota número 20, Ramiro Baca. Levanta su mano derecha, aparentemente una estratagema. Rematará la pelota contra el área. Arco que sería del tribunal a Colombia, tomando como referencia nuestro querido Estadio Centenario, el monumento al fútbol mundial. Vendrá el córner. Ojo, están todos metidos prácticamente dentro del arco, ¿no? Ahí está para buscar Ramallo conjuntamente con Chura, el golpe de cabeza. Atención, va a dar la hora que la pelota no está. Déjese en broma. Está ahí, ¿cuánto? Todo el mundo hace el córner de ahí. Ahora yo digo, ¿el jugador qué gana? Sí, no gana nada. Dos centímetros, por favor. Va a sacar la pelota en córner, tiro de esquina. Lo va a tomar, atención Baca. Le va pegando la pelota a Baca, metió el centro, cerrado. La peinaron, saca. Bien, con golpe de cabeza, era el vecino que la defendía. Y va a pelota abierta a la puntita, viene para que corra por acá el sector, la Nico de la Cruz. La cambió Cavani. Qué pena, largo pelotazo. La pelota muy larga. Y es del guardameta. Lampe que controla y va a devolver. Se nos va el primer tiempo, 39. Y Uruguay no puede marcar el gol. La pelota había derivado, atención para Valverde. La tiene Valverde. Ataca por la derecha, mata el pase a Suárez. Corre Cavani, viene Cavani, viene Cavani. Gol en contra. Ahí viene. Gol. Gol. Quintero se encontra. Gol. De Uruguay Quintero se entró por el medio. Bien Valverde. Lo vio que picaba el vacío. Le metió la pelota por la derecha. Y el pelotazo al medio de Suárez. De la rascaeta. Entró de la rascaeta. Aprovecha, meteó el centro. Entró Suárez, pero le pegó la pelota a Jairo Quintero. Y entre Quintero y Lampe, que tiene una gran actuación. Pero en esta se sorprendió por el toque de su compañero Jairo Quintero. Si Uruguay, con gol en contra de Quintero. Anota la pelota. Le escorre. Gana Uruguay con mérito. Será más. Uruguay 1, Bolivia 0. Bueno, tenía que venir, aunque sea una jugada entreverada de estas. Para mí tenía que haber sido el gol en la salida del córner. Cuando esos contragolpes son bien hechos y terminan bien, normalmente terminan en córner. Pero salió mal Bolivia y allí Uruguay tuvo la virtud en encontrarlo a de la rascaeta por el sector derecho. Y después la pelota que pega en el defensa, pega en el golkeeper. No sé de quién, pero en definitiva, gol de Uruguay en contra. Sí, eso es lo que estabas esperando y se justificó ese gol en contra, pero la jugada valió. La pelota envió de arriba, atención. Viene para que corra con el balón dominado arrancando en diagonal, escapando a Suárez. No, no puede escapar a la marca. Le quita bien la pelota ahora saliendo Vaca. La viene arrimando a la mitad de la cancha. Gana Uruguay 1 a 0 con la mínima. Estamos en los 32. La pelota abierta a la derecha. Atención, viene para Henry Vaca. Intenta escapar a la marca. Quita bien Viña. Bien Viña. Para jugar la pelota al lado. La volcó a Tomás Sánchez. Deriva la pelota al medio otra vez. De Vaca para Sánchez. Sánchez tocó la pelota adrivo hacia atrás. Va para el número 22. Bejarano. Y Bejarano más atrás todavía para que domine en el fondo Quintero. Quintero la entrega al medio. Presionaba por la mitad de la cancha vecino. Gana bien. Se viene con la pelota Uruguay. La entrega al medio. Marca bien Bejarano. Y Bejarano que la viene entregando hacia arriba. Busca Saavedra. La perdió. Sale bien del fondo. Ganando a José María Jiménez. La cambia en la punta izquierda. Viene para la torre. Corre, corre, corre. Se mete contra la alevalla. Vaya, vaya. Entrega a la media cabana. Y gol. 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 Y Uruguay Cavani rompe la mala liga. Rompe el maleficio. El matador. Entró por el medio. Un gran pase. La punta izquierda para Facundo Torre. Le dije vaya. Vaya, Botija. Vaya. Escapó. No fue egoísta. Lo vi entrar de Cavani. Le dijo tomá, matador. Hace el tuyo. Cavani entra por el medio. Le dio la cachetada a la pelota. Esta vez no pudo el ampe. Y el matador, el salteño Cavani. Pon el segundo. Le baja el telón al partido. Gran pase de Torre. Habilitado Cavani. Un toque preciso. Ya cobraron. Uruguay 2. Bolivia 0. Llega el tan esperado segundo gol. Buen orden de Torres. Buena efectividad de Cavani. Y casi toca el arquero. Viste que pasó cerca, ¿no? Me falta quien sacó la pelota de atrás con la visión para Torres. Vecino fue. Jiménez, Jiménez, disculpame. Bueno, un gran pase. Ahí nace, ahí empieza a gestarse este gol. La velocidad de Torres. Y después, el momento justo para tirarla al medio. Era Cavani. Era Suárez en el segundo palo. Llegó Cavani primero. Definió abajo. Cerquita del golero. Pero terminó adentro. Y valió de 2 a 0. Baja la cortina. ¡Súper a la cortina! Llegó a la cortina. ¡Súper a la cortina! ¡Súper a la cortina! ¡Súper a la cortina!